Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jaxin Control Hoy regresamos para seguir limpiando fondo de bikini Y pues limpiamos el crustáceo cascarudo, limpiamos el balde de carnadas Ahora nos envían a limpiar este carrito de Bob Esponja Está muy fácil, no vamos a negarlo pero esto creo que va a estar muy fácil Es más, tengo algún limpiador para esto No chicos, no tengo jabón para limpiar Arenita Mejillas nos dice santas truchas Bob Esponja me dijo que estaba todo hecho un asco Pero es como si hubiera pasado un alce loco por un pantano Las rimas de Arenita Bueno, tú sigue lo tuyo, que yo ando con mi labor de detective ¿Es en serio? O sea, Arenita solamente me habló para eso Bueno, voy a limpiar este bote Arenita, Arenita nos sigue diciendo Estamos buscando las tres M Medios, motivación y oportunidad No entiendo Les soy sincero, no entiendo a qué se refiere Y me sigue hablando Pero antes de nada La escena de crimen ¿Qué? Pero antes ¿Qué? 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 Esperen, esperen Pero antes de nada La escena del crimen Y me sigue hablando Parece una especie de empaturmamiento espontá... Chicos, realmente lo que me dice Arenita No tengo ni idea de lo que está hablando Es más, no, no, no Ya no voy a leer lo que está diciendo porque no entiendo Vamos a ignorarla Tenemos que ignorar a Arenita Mientras tanto, nosotros estamos limpiando el interior de este coche hamburguesa Que va a quedar reluciente De hecho, lo vamos a limpiar bastante rápido, chicos No nos va a costar nada limpiar esto Vean cómo está quedando todo Va a quedar súper limpio después de que yo termine de hacer mis cositas aquí Es más, una vez que terminemos de limpiar esto No quiero hacerles spoiler Pero vamos a limpiar un carro especial Un carro que no pensé que se podía ensuciar Pero, chicos, efectivamente Si estamos en fondo de bikini Todo se puede ensuciar aquí Estamos bajo el agua, pero no importa Todo aquí se puede ensuciar ¿Por qué? No tengo ni idea A ver, vamos a limpiar todo esto por aquí Muy bien Luego aquí una limpiadita también a la banderita Y ya estaría, ¿no? O sea, yo ya lo daría por limpio Pero como Bob Esponja es un metiquilloso con el tema de la limpieza Pues tengo que limpiar hasta donde no llega el sol Tengo que limpiar todo, todo, todo De atrás de las ruedas Adelante de las ruedas Abajo de la hamburguesa En todos lados A ver, a ver Yo estoy limpiando desde hace rato aquí Y parece que no he limpiado nada No sé por qué, pero siento que no he limpiado casi nada A ver Vamos a limpiar las rueditas Esta ruedita también voy a limpiarla Muy bien Ahí está, ahí está ¿Qué está quedando, chicos? Está quedando perfecto esto Una limpiadita a la hamburguesa también Ya que estamos, vamos a limpiar la parte de la hamburguesa No sé por qué, pero yo no podría tener este coche de hamburguesa Es que si yo veo un coche de hamburguesa Me darían ganas de comer hamburguesa Eso es más que obvio ¿Quién se compraría un coche de hamburguesa? Te lo compraría simplemente para tener hambre Arenita me sigue hablando, pero... Hay que leerla, a ver Solo conozco a alguien con la maldad La velocidad La astucia Y el diámetro para hacer algo de este calibre Tiene que ser... ¿Quién? ¿Quién tiene que ser, Arenita? No me dejes con la intriga, por favor No sé a quién se refiere, Arenita Pero... Me da intriga Porque hasta ahora no me responde eso Arenita, por favor, responde Hasta ahora no me responde, chicos ¿Quién puede ser? No tengo ni idea Les soy sincero No tengo para nada de idea Yo por suerte sigo limpiando Y parece ser que ya lo estoy dejando cada vez más limpio Arenita nos dice Un momento Tengo que recargar mi dispositivo Es que me deja con la intriga Porque Arenita es así Me acaba de dejar con la intriga de esa... Esa adivinanza Bueno Yo sigo aquí limpiando Mi chamba es limpiar, chicos ¿Qué puedo decir? A mí me contrataron para limpiar el carrito de Bob Esponja Creo que ya está, ¿no? O sea, ya está quedando Ya está quedando completamente limpio Aunque ustedes no lo vean Ya está quedando limpio esto Ah, por abajo Vean esto Por abajo está la suciedad Por abajo es donde están las cosas sucias Vean todo esto Está muy sucio No me gusta No me gusta Tengo que dejarlo limpio No me gusta No me gusta que esté sucio Y espero que no me manden a limpiar la parte de abajo del bote Porque ahí sí es imposible de llegar Es muy imposible de llegar a la parte de abajo del bote Ya solamente me falta esta parte de aquí Muy bien También atrás de las hélices me estaba faltando Tengo que limpiar bastante bien por aquí Ahí está Perfecto Voy a mojar un poquito más toda esta zona Ok, pues perfecto Ahora esta parte de arriba me falta limpiar por completo Va a quedar después de esta limpiadita Creo que sí Puede ser que quede, chicos Y ya quedó, ¿no? O sea, ¿dónde vas a estar sucio? Yo ya no veo sucio aquí ¿Dónde vas a querer que limpie? ¿Dónde vas? Ya está todo limpio O sea, ¿qué más quieren que limpie? La rueda A ver Yo ya estoy viendo todo completamente limpio, chicos Son cosas diminutas las que faltan Por ejemplo, aquí falta esto Pero ya son cosas muy diminutas las que faltan ¿Qué hago? ¿Dónde vas a estar sucio? Yo no veo suciedad aquí adentro Pero esa parte Esa parte es difícil de acceder Qué pesados que son para mandarme a limpiar hasta por dentro Ahí está Bueno Lo satisfactorio de todo esto es que me dan los logritos Cada vez que termino una acción Me dan los logritos de la misma acción Así que está bien Está bien todo esto Ok, ya está, ¿no? Ahora sí ya está ¿Pero qué más? Si ya está todo limpio No, realmente no Me faltan muchas cosas Me falta... ¿Qué me falta? El motor No sabía que podíamos abrir el motor también Ok Esto sí va a estar complicado Esta chamba de limpiar todo el carrito de hamburguesa Pues está más complicado de lo que pensé Es más Dentro del motor tiene una freidora de aire Yo pensé que había un motor real Pero no Es una freidora simplemente Hay que limpiar, chicos Hay que limpiar absolutamente todo Vean esto Hay que limpiar todo Todo, dije todo No puedo llegar ahí adentro Vean la suciedad que hay aquí Voy a usar esta boquilla Con esta boquilla fácil Y sí puedo llegar hasta ahí adentro Chicos, yo creo que ya está quedando esto Sí, sí, sí Yo creo que ya está quedando esto Lo he dejado completamente limpio No sé qué me puede faltar aquí Pero yo creo que ya lo dejé completamente limpio A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Ya faltan muy pocas cosas El parabrisas El parabrisas supuestamente sigue sucio Creo que está sucio por dentro Ahí está Estaba sucio por dentro Más que nada El volante El volante dice que está sucio Pero creo que está sucio por abajo Creo que sí, chicos Debe de estar sucio por abajo Ok, volante listo El asiento Pero ¿dónde está sucio el asiento? Yo lo veo limpio Bueno, bueno Bueno, si está sucio es porque algo han visto Y yo pues tengo que chambear Tengo que limpiar todo A ver, a ver ¿Dónde está sucio el asiento? Yo ya lo veo completamente limpio Ok, ahora sí La palanca de cambios Esa sucia Ya está Solamente le faltaba un chorrito de agua El asta de la bandera Eh, vamos a ver Por aquí Esto lo limpiamos Por aquí esto limpiadito Ok, ok Y ya está Ya está limpio el asta de la bandera Solamente me falta el soporte de distribuidor del motor ¿Y cuál es eso? Ah, esta parte de aquí dice que me falta Ah, sí me faltaba Completo Tarea completada Ya está, chicos Limpiamos satisfactoriamente este carrito de hamburguesas Pero esto no era lo importante Lo importante viene a continuación Tenemos que limpiar el bote móvil invisible Yo no sabía que el bote móvil invisible podía ensuciarse Pero lo tenemos, chicos Hay que limpiar el bote móvil invisible Bueno, vamos a averiguar cómo se limpia esto Yo creo que esto es fácil de limpiar, ¿no? O sea, es el bote móvil invisible Ahí está, chicos Ahí está Esto sí va a ser satisfactorio Chico Percebe nos dice Anita Mejillas Tenía razón Perseguimos a la burbuja sucia Mientras huía del autoburger Con una malévola y enorme sonrisa de su rostro Bueno, es que ella sonría así Chicos, la verdad es que Yo trato de entender lo que ellos me quieren decir Pero se me hace muy complicado Hablan muy extraño todos Hablan bastante extraño Vean esto Va a quedar completamente limpio el bote móvil invisible Esto me gusta Esto de limpiar el bote móvil invisible me gusta Vean cómo queda Vean cómo está quedando todo Pues está invisible O sea, quieran o no Sí, sí está invisible El bote móvil invisible limpio Se ve invisible Ok, ok, ok Todo limpio Por aquí también Esta parte del tubo de escape Las hélices No sé por qué me dicen casco trasero No entiendo, chicos Yo la verdad es que No sé en qué parte está cada cosa Yo no sé dónde está el motor Yo no sé dónde está el tibón Es que vean esto Es invisible Aquí es el tibón Pero una vez que lo limpie Ya está No hay tibón Díganme dónde está el tibón No se puede ver Bueno, tenemos que limpiar esto simplemente Vamos a ver Tenemos que limpiar el bote móvil invisible Todo por aquí Una limpiadita Otra limpiadita Bien, bien, bien Pues está quedando Quedan o no Sí está quedando todo esto Ahí está Muy bonito Me siguen hablando Pero la verdad es que Yo quiero ignorarlos Estoy rimando Sin querer queriendo Pero no, chicos No, no, no No voy a leer lo que ellos me están diciendo Porque no se entiende Simplemente no se entiende para nada Vean, esto sí es satisfactorio Limpiar el bote móvil invisible Es bastante satisfactorio Vean esto Vean, vean Qué bonito se siente limpiar esto Todo, todo Tenemos que limpiar absolutamente todo Bien, bien, bien Ahí está Qué bonito se siente esto, chicos Se está sintiendo muy satisfactorio todo Limpiamos por aquí esto Por aquí también La parte de atrás También hay que limpiarlo A ver, vamos a limpiar esta parte de atrás Ok, por aquí también Bien, 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 bien No sé qué estoy haciendo Pero lo único que sé Es que estoy limpiando el bote móvil invisible Me ha costado Me está costando Realmente no Realmente no me está costando casi nada O sea, este bote móvil invisible Ha sido lo más fácil de limpiar Porque solamente hay como que suciedad por encima A ver, por aquí estoy viendo que está sucio Lo bueno es que podemos visualizar qué partes están sucias Así que esto lo hace muchísimo más fácil Vean esto Vean todo esto Como podemos ver qué partes están sucias Pues se hace muchísimo más fácil limpiar todo Vamos a limpiar Ok, ok, ok Ya está quedando limpio todo Vean esto Por aquí también una limpiadita Aquí arriba Bien Abajo ya está todo limpio, ¿no? Creo que sí, chicos Creo que abajo ya está todo limpio O sea, sí, 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 sí Ya no hay bote invisible O sea, yo no veo nada aquí Ya no veo casi nada del bote móvil invisible Ya está quedando muy limpio todo A ver, me faltan cositas por hacer Por ejemplo Me falta limpiar el parabrisas Cosa que yo no sé dónde está el parabrisas Pero tenemos que limpiarlo Hay que limpiar el parabrisas Hay que limpiar la luz de freno también Pero no sé dónde están esas cosas Tenemos que ayudarnos Porque si no jamás vamos a terminar de limpiar esto No veo nada, chicos Para mí esto ya está limpio Es que vean Ya no se ve absolutamente nada Me falta supuestamente limpiar el parabrisas Pero ni siquiera sé dónde está el parabrisas Está aquí, está aquí Ya lo acabo de ver Aquí está el parabrisas Ok, ok No sé ni cómo Pero acabo de limpiar el parabrisas Ahora me toca limpiar la luz de freno ¿Qué? ¿Dónde está? Ok, ok No sé ni cómo Pero limpié la luz de freno Ahora me falta el adorno de la proa ¿Qué es una proa? No sé qué es una proa Pero me falta limpiar el adorno de la proa ¿Dónde está eso, chicos? Aquí está, aquí está Vean esto Vean eso Ni siquiera se nota Bueno, vamos a limpiarlo Ok, vamos a limpiar Ya está Qué complicado Fue muy complicado Limpiar el botemóvil invisible Vean Es que hasta Es un poco absurdo Limpiarlo Y chicos Así es como terminamos De limpiar el botemóvil invisible Ahora tenemos que limpiar La tritocueva Pero eso será Para un próximo video Ya saben chicos Recuerden dejar mucho apoyo A este video con likes Comenten, suscríbanse Sin nada más que decir Yo soy Jaxi Nos vemos Hasta la próxima